Mi nombre es Gladiador. Gladiator tiene muchísimos fans y además ganó 5 Oscar, incluido el de Mejor Película del Año. Pero aún así, cuando llegó a los cines en mayo del año 2000, hubo algunos críticos que la despellejaron diciendo, por ejemplo, que el director de Gladiator, Ridley Scott, parece haberse esforzado al máximo en hacer la peor película de todos los tiempos. Lo dijo Chuck Randolph de la respetada publicación Matinee Magazine. Ya le llegará su hora. Algo más comedida fue la crítica de Andrew Harris del New York Observer, que dijo que Gladiator era un espectáculo inofensivo sin nada extraordinario que destacar. Y por su parte, el crítico David Germain, de la agencia Associated Press, se limitó a decir que la película era grandiosamente tonta. Aunque muchos de ustedes pensarán que los tontos eran esos críticos. Eso es verdad. Una verdad como un templo. Vamos con Seven, una de las películas más inquietantes de las últimas décadas. Se estrenó en septiembre del 95 y, según las encuestas, fue recibida con absoluto entusiasmo por el 93% de los espectadores. Pero ya saben que el público y los críticos rara vez coinciden. Y así el crítico David Anson, de la célebre revista Newsweek, dijo que Seven parece un cruce entre un anuncio de Nike y una mala película polaca de arte y ensayo. Añadiendo que la estética del film era excesivamente chic. ¡Joder! ¡Está lleno de vómitos! Si escenas como esta le parecieron chic, ¿cómo tendrá que ser una película para que a ese crítico le parezca desagradable? Pero terminemos la sección con un clásico del cine, Lo que el viento se llevó, ganadora de 10 Oscar, estrenada en diciembre del 39 y que tiene el récord de ser la película más vista de la historia, la que ha tenido mayor número de espectadores. Pero entre sus fans nunca estuvo Arthur Schlesinger, de la revista The Atlantic, que dijo que era una película mal escrita y mal interpretada y tan carente de originalidad que, en resumidas cuentas, es un aburrimiento. ¿Qué opinaría el mítico Clark Gable de una crítica tan mala como esa? Francamente, querida, eso no me importa.